Sí, me gusta más eso, que veas que la gente te ha votado y que también vas viendo comentarios y que a la gente le gusta el cartel. Entonces eso también es, casi la mayor satisfacción es esa, que ves que a la gente le gusta, ¿no? Cuando ves que la gente critica mucho o tal, pues a lo mejor tú te sientes peor, pero cuando ves que has dado en el clavo un poco y que tal, pues ya te sientes recompensado con eso. Bueno, porque más o menos ya lo he dicho, porque me da la gana, cuando encuentro algo que me gusta, pues yo voy a eso, ya no me planteo otra cosa, ¿no? Entonces sí que quería transmitir el miedo, ¿no? El miedo del carabinagre, que es un poco lo que es carabinagre, ¿no? Y entonces el niño era el contrapunto del miedo que tenemos a veces también todos, ¿no? En cosas y cómo superas el miedo. Los niños casi, pues, pues son, eso, no ven el miedo, ¿no? A veces. Entonces, a través de la burla, pues el niño se quita el miedo también, ¿no? Entonces es un poco a veces también la actitud que a lo mejor tendríamos que tomar la gente, los demás, pues para quitarnos los miedos que tenemos o... No digo burlarte de todo, pero un poco eso, ¿no? No darle tanta importancia a veces a los problemas, a los miedos, a... Entonces era un poco eso. Y la sombra, pues yo puse la sombra del niño más que un niño, haciéndole burla, porque también podía haber puesto un niño. Sobre todo, pues, para que hubiese como una interactuación entre el espectador, el carabinagre y la sombra, que puede ser cualquiera de nosotros. Podemos ser esa sombra cuando fuimos niños, o tus hijos, o tus abuelos. Entonces es como quitarle la atemporalidad, ¿no? Es como más atemporal. El cartel en sí, pues es el carabinagre, el tiliqui en principio más famoso. Lo hice, pues, de una manera, lo cogí como de perfil y yo quería que transmitiese sobre todo, pues, esa imagen de miedo que da el carabinagre, ¿no? Y en principio el cartel iba a ser así, pero luego le añadí la sombra del niño, que fue lo que le da un contrapunto para un poco quitar el miedo ese, ¿no? Que da el tiliqui a través de la burla que hace el niño. Está pintado con pintura acrílica y acabado con una base de barniz. Supongo que me presentaré más veces, sí. Sí, lo hago porque me gusta al final. No es que busque algo que está muy en el premio y ganarlo, pero me gusta más también a veces presentarme y ya está. Yo, en principio, cuando me presento, no me planteo mucho si hubiese salido el año pasado el carabinagre y me apetecía hacerlo, yo lo hago. O sea, no me planteo el poder con esto ganar o no, sino un poco hacer lo que me gusta. Vi esa imagen que me atraía, el perfil, y pues, sin más, lo hice. O sea, no me planteo el... eso, ¿no? Un poco si ha salido o no ha salido, si es lo que se lleva ahora o... eso no me interesa. Sí, yo creo que los otros finalistas y supongo que también muchos carteles que hay por ahí que tienen mucho nivel y a mí generalmente me gustan bastantes de la gente que se presenta. Y lo de verme ganador, pues bueno, pues... por las redes sociales veías que gustaba. Entonces, por ese lado sí. Dices, bueno, puede haber suerte, ¿no? Pero bueno, es una lotería al final, porque las votaciones nunca se saben. Pues, hombre, luego es un orgullo, porque, claro, son las fiestas más importantes que hay aquí y también a nivel mundial, ¿no? Entonces, eso es un orgullo y por eso te presentas siempre, ¿no? Aunque a veces sabes que tienes pocas posibilidades, pero es eso, al final es un orgullo y una satisfacción enorme, claro. Estudié en Artes y Oficios y he pintado mucho tiempo con la carreta y otros pintores. Nos juntamos a veces para pintar y eso, pero a lo profesional no, no porque es difícil vivir de la pintura y en principio... Pinto más esporádicamente. También me gusta la fotografía y también le doy algo a la fotografía. Lo que es el arte me gusta, o sea, que al final siempre intento estar con cosas de arte y así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!